Faltaré pedir perdón Con verfeches de nación Esta lúa no con sol Ardes de ende a séculos Vivirán moitos máis Aquellas reserrituais Costan que las feridas que nos hacen Debo ya no es el final Ya en hoy te cae el rum Una montaña y nuevo azul Las estrellas traen poder Alma eterna, lento, eterno Vivirán moitos máis Aquellas reserrituais Costan que las feridas que nos van Debo ya no es el final Serán no es el final Sete yo, sete yo, la lamento Sete yo, sete yo, la lamento Sete yo, sete yo, la lamento Gracias por ver el video